En la ciudad de Huancayo, autoridades colocaron la primera piedra de la nueva sede de la Jefatura Zonal de Migraciones de la Región Junín. Autoridades y pobladores fueron testigos de la colocación de la primera piedra de la futura infraestructura para ampliar los servicios de la Oficina de Migraciones. Según el cronograma establecido, el proyecto de construcción de la nueva sede de la Jefatura Zonal de Migraciones de Junín demandará un presupuesto aproximado de 3.500.000 soles y se ejecutará en cuatro meses. Sí, esta va a ser prácticamente la sede para los servicios. O sea, aquí en esta sede se van a brindar los servicios de emisión de pasaportes, cambio de calidad migratoria a los extranjeros, nacionalización y otros servicios periféricos que se puedan dar. Al margen de eso, como repito, el señor superintendente ha visto, ha visionado en esta región construir el Centro de Contingencia Nacional de Reformación. La Superintendencia Nacional de Migraciones, dentro de su plan de expansión, abrió una oficina en Huancayo en el 2007 y fue convertida luego en Jefatura Zonal de Nivel 1 en el año 2022. Durante este periodo, su trabajo fue intenso. A partir del 2 de enero de 2022, somos una jefatura zonal. Como manifestaba, hemos emitido más de 50.000 pasaportes electrónicos en lo que va de la inauguración de esta jefatura. Asimismo, hemos emitido más de 16.000 carnets de extranjería, quiere decir condiciones migratorias a ciudadanos extranjeros residentes de nuestra región. Así también tenemos más de 8.000 regularizaciones migratorias. La descentralización de los servicios del Estado fue resaltada por la población. Ahora se proyecta elevar la categoría de la jefatura zonal a nivel 3 para atender a toda la macroregión central.